Hola zaragozistas, el discurso histórico de Antonio Zaragoza ayer y si ya tenías pocas ganas de charlar la semana pasada, pues te puedes presionar con un partido que ya pasa a la historia negra de los clubes como Iago Estela, como Diocesano y para dar cuenta que estos partillos son a mal, en lo tiempo son 12 de 7 años, un equipo sin alma, yo soy ofendo un poder por recordar un río zaragoza como este de Julio Velázquez, que lunes de Tardis pues contiene de entrenador, y una cosa que no entiendo, porque si al no y yo me pensaba que una cosa buena de perder era que iban a forachitar a Julio Velázquez, me digo que no, si lo vas a forachitar antes con antes, y que un nuevo entrenador pues rega un poco de impetu y de orden. yo remiero a orallar zaragoza de escribar que puedo estar agurrivo y tal, pero al menos ya era un equipo ordenado, le costaba muchísimo o zar es partidos atacar, que era una cosa que con Velázquez pues no se ha solucionado, en los primeros partidos para decir que el equipo tenía un espíritu diferente, una cierta rasmia, pero todo esto se ha ido y no queda acosado de un equipo que te haga una mica verlo. Se ha esbafado toda la posibilidad y también uno por Remeda, como principio de esta temporada, que ya sabíamos que esas cinco victorias no era una cosa real, pero a despedida de Zapater, toda esa atmosfera que había habido de otra manera, esa ilusión, para decir que este año ya parece que al menos podemos mirar una mica en tanto hacia la clasificación, de no tener una temporada de media tabla o de un caso prou difícil de entender y de cómo se puede cambiar tanto en una misma temporada, porque yo ni desde un punto de vista físico, ni mental, ni futbolístico, y es difícil probar un gasopadillano a este. Hago ahora mismo un club que explica ya todo lo que viene, tanto entrenadores, jugadores, y no sé, me pensó que Sanjay ha de decir cosas, que el responsable, listo, también Corredo, pues Paris se va que va frente a una plantilla billor, pero yo le culpo que Julio Velázquez, pues Paris se va una apuesta de él, y ha salido mal. Si sales en casa tuya, contra el colista, que no lo ha ganado de un partido de fuera de casa, y sales con cinco descensas, con una vez más, a verlas venir, primer tiro apuesta en el minuto treinta y cinco, el trogaso, pues no cae decir más, si no puedes ofrecer más contra el colista, que vale que siempre son los partidos que más nos cuestan, pero un tiempo es de osajes partidos, pues uno se espera que salgan con otra arrasmia, o con otra actitud, aunque podemos tolerar como aficionados redotas, y ya somos culos de espanto y todo, pero esta actitud yo, yo no entiendo cosa de lo que, de lo que lleve pasando, y han estigado todo el crédito y toda la ilusión, y han puesto en peligro el futuro mismo del club, porque todos sabemos lo que suposaría un descenso, para realizar la goza, en la situación que lleve, en cara, y que ahora, pues, eh, otra cosa, que, que antes con antes salvarse, pero aquí vas a, a ganar, si, 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 si es incapaz de, de criar una, una ocasión, sino si, 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 si tu vas con una velocidad que no puedes cremar, ninguna línea, lo, adversario, ayer, no se gano, eh, eh, de buen duelo, no se, no se gano, eh, de buen rechace, a una velocidad de,cho, muy lenta y como pasa siempre en el convegaje los cambios rematan de meter desordenado al equipo de hecho con muchas defensas a hacerlos con pocos a quedar ruedo en medio campo facilita los contraataques y que el empresario probé situaciones de peligro como pasó con Amarilleta que con mucha menos plantilla pero con mucha más actitud para yo ganó merecidamente y como diceba que si el año pasado la plantilla pues estaba para lo que daba y que este año que le va a exigir más la modelita con menos fació mucho más fació un buen vacío y mereció ganar no podemos decir otra cosa ni que siga mala suerte ni si tú no más atacas o sales cinco minutos cuando has tenido 90 para hacerlo chugas en casa tuya con un estadio con una buena entrada a pesar de a tuya temporada y fascista pues no podemos decir ni que siga mala suerte ni que siga cualquier otra sin cusa que no que no cal que no tiene gafas en tío yo no soy de decir las cosas en lusión pero bueno tú veis toda la trayectoria del equipo ozaques para tíos o suego actitud cal cambiada vería cosa siempre lle más fácil a un entrenador que no al 10 o 12 suba 2 pero en esta situación pues de una manera produciste un año más cosa a quedarnos alivios cuando os regalzaba la goza si lo consigue este año porque cuando vas año más año en peligro pues llega un año que caes a un descenso y que esta temporada pues no más ya queda pues esperar que si son capaces uno de de salvar acá te odia venga o venga y Gracias.